Vamos a dedicárselo a la señora Paola que está por allá Bueno, este tema es un tema emblemático de la agrupación Espero que ustedes lo compartan con nosotros Román Alfano, compositor del tema Nos arregla el Tito Marrique para este tema que grabara el ritmo de San Santón y Vega Y ahora en nuestra versión, la versión de Cosa Nuestra Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te tiembla el corazón Como todos dice Aparentemente No se te olvidó ¡Fuerte! Le diría lo contrario Aparentemente Esas ganas De tocarnos De tocarnos De sentirnos De encontrarnos ¡Ustedes! Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a Él Vene feliz Vene feliz Para Paola Que lo está viendo ahí Con mucho cariño Chicha Aparentemente Debemos seguir El juego Que hoy la vida Nos depara Nada remediamos Con ponerle fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se te olvidó No se como día No se la hará Si a la hora que te vas Yo me quedo Con tu amor Como todo dice Aparentemente Dice Desahóguense Le diría lo contrario Aparentemente Esas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Es que junto a él No eres feliz No eres feliz Dice Lourde